Ahora está, Dios ha sido, ha sido una bendición, creo que es la bendición más grande que me ha tocado hasta aquí hoy. Al fin se compra el sueño de Nodal, algo que Belinda no le pudo dar. Me hace cierto orgullo, es algo bonito, mucho. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Cinco, ¿tú has tomado esa decisión? Ay, no, 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 no es... Claro, pues si es la mamá de mis hijos, claro que sí. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que Cristian Nodal y Casu están embarazados y aunque varios medios estiman que la pareja no tienen pensado hablar del tema hasta que se cumplan los primeros tres meses de gestación, se asegura que el cantante mexicano está extasiado por la llegada de su primer bebé, pues incluso dicen que él ya dejó de tomar y está más concentrado que nunca para reanudar su carrera. Según algunos medios de comunicación, en algunos meses, Casu y Cristian Nodal darán a conocer que serán madre y padre, o eso es lo que se reveló en una publicación de una famosa revista mexicana. La cual reveló que entró en contacto con una persona allegada a la pareja, misma que confirmaría las sospechas que han circulado en los últimos días, luego de que los enamorados se dieran cita en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro. Nodal va a ser papá y no de Belinda, gracias a Dios. En la premiación a lo mejor de la música latina, las sospechas acerca de que la cantante argentina estaba embarazada se desataron, debido a que se dijo que Casu lucía con una leve elevación en el vientre. Sin embargo, desde hace meses atrás, sus fanáticos le repetían constantemente la pregunta de que si estaba esperando un bebé, ya que en varias de sus presentaciones, ella se acariciaba el vientre, pero su respuesta siempre fue evasiva y negativa. De acuerdo con el programa Chisme No Like, la pareja se encuentra más feliz que nunca, y de hecho fue el propio Cristiano Dahl, quien se encargó de dar la noticia entre familiares y las amistades más cercanas de la pareja, expresando que sabían la llegada de su primer hijo a finales del mes de enero, motivo por el cual están en la espera de que transcurran las primeras 12 semanas de embarazo, pues estas son muy importantes durante la etapa de gestación. No se van a casar, está recontra confirmado el embarazo de Nodal. De igual manera, la persona entrevistada en la revista Nacional, confirmó que Cristian se encuentra tan dichoso con la noticia de que será padre, pues este ha sido uno de sus más grandes sueños, que hasta él ya dejó de beber, así como dejó su costumbre de asistir recurrentemente a fiestas, y en cambio está muy concentrado en volver a la música, pues cabe recordar que el año pasado, época en la cual rompió su relación y compromiso con Belinda, él canceló varias fechas agendadas de su tour. Yo creo que encontró paz, porque después de Belinda, Lisa… En lo que respecta a Cazú, esta fuente confirmó que el equipo de la cantante de 29 años está un poco más preocupado con respecto a la noticia, ya que la Argentina tiene muchos compromisos pendientes para realizar este año, por lo que aún existe la duda de que ella pueda descuidar su carrera. Recientemente, Cazú captó la atención del público por el anuncio de su colaboración con la agrupación mexicana Los Ángeles Azules y el rapero Santa Fe Clan, en una nueva canción que se llamará Tú y Tú. Tras el anuncio de esta nueva colaboración, los medios y los usuarios empezaron a comparar a Cazú con Belinda, ya que la cantante mexicana colaboró con Los Ángeles Azules, en concreto con la canción Amor a Primera Vista. Yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto. Esto provocó que la rapera argentina hablara sobre las comparaciones que la gente hace de ella con Belinda. La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero valoro mucho su arte. Cazú afirma que varias de las comparaciones que hacen sobre ella, llevan mucha maldicia, pero aseguró que ella admira la carrera de Belinda. Cazú, muy sencilla, aseguró que Belinda es una artista increíble, que tiene una carrera extremadamente larga y grande a comparación de la suya, que ella creció escuchando su música. A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con eso. Al final de la entrevista, Cazú afirmó que le tenía muchísimo respeto a Belinda, y ella no dijo absolutamente nada acerca de Cristiano Dahl y la relación que el intérprete tuvo con la cantante de Zapito. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.